Hello people, esto es Pégate al Carro, la versión 4.0. Estamos, yo llegué a las 6 de la mañana y estamos con los participantes, así que vamos a ver qué nos pueden contar. Hello. Hello Naya, ¿cómo estás? Bien, con ánimo. Con ánimo, una de las finalistas. Por acá está Perla. Hola. Hola, saluda a la cámara. Peace out. Por acá está el pelón. Hola. Di hola a la cámara. Hola. Estamos grabando. Ah, yo pensé que era un pelón. No, no, no. Say hi. Hola. Hola, Jan. Por acá está el Charlie Table. Sí. ¡Yay! Por acá está el profe, Arturo. Hola, hermosa. Hola, bien. Todo quedará en video. Y por acá está el Beto, Betirri. Alias Peri. ¿Cómo estás? ¿Aún vives? Yo muestro. Yo más. ¡Ah! No creo. Yo sí. Bueno, señores. Les voy a hacer varias preguntas en estos momentos. A ver cuál ha sido así como el mayor logro en su vida. Y a ver si Pégate al carro es uno de ellos, ¿ok? Así que vamos a ver qué nos acompaña. ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!